¡Bienvenido a Saiyans al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Hacía muchísimo tiempo que no estaba con vosotros con un pedazo de vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy os traigo algo realmente increíble. A los que estéis siguiendo la serie de Dragon Ball Super Heroes o Super Dragon Ball Heroes, como queráis llamarlo, hace poco se acaba de ver la nueva transformación de Vegeta, la nueva fase de Vegeta Super Saiyan Blue. Algunos le llaman Berserker, otros le llaman fase Blue Dark. Es una versión de Vegeta con muchísimo más poder y la traemos hoy en el canal para enseñárosla a todos vosotros. Os prometo que os voy a enseñar a cómo instalar mods en 2021. Estoy haciendo el tutorial, lo estoy haciendo muy rápido, lo estoy haciendo para que la gente lo entienda y para que la gente pueda disfrutar de este pedazo de tutorial. Pero antes de nada me gustaría pediros más de 1000 likes en este vídeo porque creo que Vegeta se lo merece. Estamos en el mapa del infierno, por así decirlo, de Super Dragon Ball Heroes y os voy a enseñar este Vegeta que aparentemente pinta brutal. Miradlo, esta es la nueva transformación de Vegeta, ¿vale? Es la nueva transformación de Super Dragon Ball Heroes. El traje me parece realmente increíble, ahí lo tenéis. Es un Vegeta que es realmente increíble. Podéis verlo como tiene el poder, podéis ver el skin del personaje, por así decirlo. Vamos a dar la vuelta al personaje para que veáis cómo realmente es, ¿vale? Me parece una auténtica pasada. Algo que le caracteriza a este personaje son las venas y la cara. Cómo tiene la cara aquí. Me parece realmente increíble cómo tiene la cara este Vegeta, ¿no? Bueno, habilidades de este Vegeta. Vamos a poder comprobar en combate y demás, pero habilidades de este Vegeta. Mano salvaje, destello concentrado, cañón garlic, carga máxima y mano salvaje. Y reciclado de disparo de dispersión, Super Cañón garlic y destello final. Me gustaría hacer una serie con personajes de Super Dragon Ball Heroes y comentaros varias cosas que creo que os pueden parecer realmente increíbles. Ahora mirad cómo pega, cómo revienta este Vegeta. Ahí tenemos el Super Cañón garlic. Me parece brutal. El destoño final. Me parece brutal este personaje. ¿Qué os parece si lo probamos en un combate? Este personaje a la gente le ha gustado. Mirad que yo soy de Goku, pero este personaje en sí, a la gente... Oye, pues le ha gustado, le ha caído en gracia. Le ha parecido un buen personaje. A mí también, ¿eh? A mí también. Pero... Bueno, vamos a probarlo. Tengo varias cositas por enseñaros aquí en el canal. Tengo varias cosas que os van a encantar. Pero bueno, este vídeo era necesario. Ha llegado un poquito tarde, así que disculpadme. Y bueno, podéis darle al botoncito de like y activar la campanita para más. Y vamos a darle un combate a este Vegeta. A ver qué tan fuerte es, ¿no? Por así decirlo. Podríamos enfrentarnos, sinceramente, a Fu sin ningún tipo de problema. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Voy a seleccionar a Vegeta. Voy a seleccionar a Vegeta. Y vamos a mirar a Fu, que tiene que estar por ahí. Ahí lo tenéis. Y nos vamos a enfrentar en, bueno... En el Hell Big Bang Mission. Super Dragon Ball Heroes es una serie paralela de Dragon Ball, donde aparecen los guerreros Xeno. Los guerreros Xeno son esos guerreros que aparecen en Dragon Ball Xenoverse, como Xenotruns y todo eso. Y bueno, podríamos ver algo en un futuro bastante comprometedor, ¿no? Ahora con la nueva película de Dragon Ball y demás, podremos ver cosas bastante chidas, ¿no? Por así decirlo. Este Vegeta es brutal. Y si queréis más personajes de Super Dragon Ball Heroes en el canal, os recomiendo que, bueno, que os suscribáis y activéis la campanita. Porque Dragon Ball aquí no ha acabado. Vale, hombre. Está dando fuerte, ¿eh? Eh, el Fue está... Está preparado el Fuecito, ¿eh? Está preparado, pero nosotros estamos también más preparados. No le he dado. Es que esa me falla. Ah, se me ha girado. Se me ha girado para abajo, ¿eh? Se me ha girado para abajo el personaje. Pues no le he dado. Combate bastante entretenido, ¿eh? Pensaba que iba a ser más difícil. A ver, no le han puesto un poder. Vale, me ha dado. No le he podido romper la defensa. Otra vez. Es un poco pesado, ¿eh, Fu? Eres un poco pesado, pero cómete esta. No le he dado. Es que si le doy lo reviento. Mira, voy a guardar el Ki. Porque sé que me va a teletransportar. La resistencia, la resistencia me la voy a guardar. Vale, vale, vale. Ven, Fu, ven. No, si no pasa nada, Fu. No temas, Fu. No temas. Ahora tengo la resistencia a tope. Fu, Fu, ven que te voy a reventar. Vale. Reventado. Reventado. Gente, reventado. Pues quiero que me digáis qué os parece este Vegeta. Me ha parecido realmente increíble el personaje. Me ha parecido brutal verlo en acción. Y quiero que me digáis vuestra opinión. Ahora estaremos jugando al Resident Evil 8 en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme. Es completamente gratis seguirme. Gracias por el apoyo que me dais siempre, Saiyans. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir mi canal secundario. La serie de Resident Evil. Y gracias por todo lo que me dais. Es un placer teneros en el canal. Y es un placer compartir estas aventuras con vosotros. Y que me apoyéis a crecer. No solo como youtuber, sino como persona. Nos vemos en Twitch ahora, en Resident Evil. Espero que os paséis todos. Gracias. Hasta la próxima. ¡Chao!